Hola, ¿qué tal? Hoy compré un nuevo carro Miren, este carro es genial Hoy pasé todo el día en la pista Pero por ahora creo que estoy un poco cansado E iré a descansar un poco O a jugar un poco en mi computadora ¡Qué bonito carro! Quiero comprar uno para mí Uno igual Sería genial para nosotros El poder ir a una casa de campo ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, Peppa No juegues con mi carro ¿Por qué? Porque es muy peligroso para los niños Pero yo creo que puedo darles una vuelta Peppa, Josh Nos hacemos tarde Oh, está bien Oh, este carro es genial Creo que compraré uno para mí Adiós, Peppa Oh, qué genial carro Oh, ¿y cómo funciona? Pero, ¿qué está pasando? Hey, ustedes ¿Qué están haciendo con mi carro? Vamos a desarmarlo Para saber cómo repararlo Pero no necesito repararlo Es un carro nuevo Está bien Pero Entonces Vamos a decorarlo Está bien Vamos a decorarlo Gracias, robots Adiós Creo que necesito construir un garaje Con la ayuda de los bloques Creo que es un garaje muy genial Como para mi carro Gracias por mirar este video Adiós ¡Suscríbete a unachos ¡Suscríbete a un fiscal Gracias.